Pues creo que sí, hay muchas series que no sigo, entonces no estoy al tanto de todas las historias de mujeres que hay en la televisión, pero sí que es algo que he escuchado como queja en el colectivo, que siempre las historias de mujeres suelen terminar de una manera dramática o ser muy tormentosas. Pues yo creo que ha evolucionado muy positivamente porque creo que cada vez hay más personajes homosexuales en la ficción española, entonces creo que estos son buenas noticias. Sí, yo creo que sí que hay más referentes, igual no todos los que debiera, igual faltan personajes que sean más protagónicos o que realmente no sean la característica principal del personaje homosexual. O sea, creo que quedan diferentes matices por hacer, pero bueno, yo creo que se está trabajando en ello, que se va avanzando poco a poco. Sí, creo que, bueno, yo creo como actriz, creo que el arte ayuda a entendernos a nosotros mismos, creo que el arte te refleja y te hace empatizar con emociones de los personajes y aprender sobre ellas para ti mismo. Entonces creo que es importantísimo que haya referentes culturales en el cine, en la televisión, en el teatro sobre parejas de toda índole. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!